... Muy buenas portuenses, bienvenidos un día más a la Almenara del Puerto. Esperamos que poco a poco nos vayamos haciendo un huequito, algo típico en vuestro día a día. Este espacio está quedada para ponernos al día de la actualidad portuense. La verdad que el puerto de Santa María cada vez va reuniendo más medallas, más reconocimientos para ser conocida, para no solo estar nosotros orgullosos de ser del puerto, sino ser conocida a nivel nacional e internacional. Y esta última noticia que podemos destacar es que ya tiene una parada, un punto para ser parada oficial en el Camino de Santiago. ¿Saben dónde está esa señalización? Miren que nosotros hemos estado allí, se lo mostramos. Pues no podríamos estar ahora mismo con otras personas que dos de los socios fundadores, presidente y tesorero a día de hoy de la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Cádiz. Ellos son Paco y Pepe. Nos acompañan hoy, estamos aquí junto a esta placa que invita a los peregrinos que pasen por el puerto de Santa María a entrar al puerto, a conocer al puerto. ¿Qué supone esto para la asociación, chicos? Bueno, pues esto para la asociación es un hito porque conseguimos después de dos años de trabajo el señalizar el Camino de Santiago y su paso por el puerto de Santa María. El camino, señalizarlo en una ciudad es bastante complicado porque requiere una serie de permisos, de autorizaciones. Tampoco vale la clásica flecha amarilla pintada en el suelo con una piedra, sino hacerlo de tal manera que compagine con los edificios históricos que hay que señalizar. Entonces nos decidimos por hacer la señalización en azulejos, con la concha peregrina característica del Camino de Santiago y con las flechas amarillas también características, pero en un formato que está de acorde, como he dicho anteriormente, con los edificios y con la fachada de la ciudad y del patrimonio histórico que tiene el puerto de Santa María. Y fue, como ya te he dicho, un hito para la asociación porque ya queda para la posteridad y como ayuda de todos los peregrinos que pasen haciendo el Camino de Santiago por la localidad del puerto de Santa María. Muy bien. Paco, te pregunto ahora a ti. La gente se propone hacer el Camino de Santiago pero realmente no tienen ni idea, entonces pasa al asesoramiento y contactan con asociaciones como la vuestra. Supongo que os llegarán mil dudas, mil preguntas. ¿Cómo decide uno ponerse al frente de una asociación a nivel provincial como esta, meterse en ese embolado? Hombre, pues en principio nos tiene que gustar, nos llama mucho el asunto del Camino de Santiago hoy en día y entonces nuestra misión, pues es nuestra experiencia conseguida a través de los años, es dársela a aquellos que nos piden asesoramiento y ayuda, para lo cual nosotros contamos dentro de nuestros fines con el desarrollo y la divulgación del Camino de Santiago, no solo aquí en el puerto de Santa María, sino en toda la provincia de Cádiz, en lo que nosotros llamamos la Vía Augusta, que va de Cádiz a Sevilla, donde enlazamos con la Vía de la Plata y desde allí llevarlo hasta Santiago. Entonces, cuando acuden a nosotros, o bien sea por nuestra página web o bien sea por teléfono, pues nos solicitan una cita y nosotros les damos toda la información de la que disponemos para que ellos desarrollen el camino, y no solo ya de Cádiz a Sevilla, sino de cualquier parte de España, y dándoles una tarjetita, un librito, que es una credencial, que le da derecho a ellos poder alojarse en los albergues que hay durante todo el camino. ¿Cuáles son esos sitios que hemos indicado a los peregrinos que no se pueden perder desde el puerto? Pues hemos visto principalmente, entrando por la ribera del río, tenemos el Colegio de las Esclavas, el Castillo de San Marco, el Palacio de Aranibar, que es donde está la oficina hoy en día de turismo, la Prioral, San Joaquín, la Hermita de los Caminantes, los Pistalitos, son sitios emblemáticos del puerto a nivel turístico. Además está la Hermita de Santa Clara, que es un lugar últimamente, por gracias a una arqueóloga que trabaja para el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, para patrimonio, esta señora encontró unas conchas peregrinas en las excavaciones que hicieron en Dicharmita, con lo cual nos da a entender que ya había una tradición de seguir o de haber hecho el camino de Santiago por los antepasados nuestros, partiendo o bien pasando por el puerto de Santa María. Hay que decir que el puerto de Santa María, como ha dicho Paco, formaba parte de la vía Augusta, era una vía romana que enlazaba Cádiz con Roma, y que pasaba por el puerto de Santa María, que en aquel tiempo era conocido como puerto gaditano, y desde aquí seguía esa ruta hasta Sevilla, y en Sevilla enlazaba con otra ruta muy importante, que es la que hoy es actualmente la vía de la Plata, para llegar hasta Santiago. Y lo curioso de este descubrimiento en la ermita de Santa Clara es que aparecieron esas conchas peregrinas, con lo cual da a entender que posiblemente ya hubo cristianos en la época inmediatamente posterior a la conquista del puerto de Santa María, por Alfonso X el Sabio, que se dirigieron a Santiago a realizar esta peregrinación. Bueno, entonces concluimos que la tradición es histórica aquí en el puerto de Santa María, y esperamos que quede algo de esos aires y que se acoja de una forma más especial, entonces, esta reedición de un paso por el puerto. Exactamente, nos da a entender, lógicamente, podemos partir documentos gráficos que digan que salió alguien en peregrinación hace 300, 400 o 500 años del puerto de Santa María no tenemos, pero sí hay constancia de que había un seguimiento a través de esas conchas encontradas a lo que era la peregrinación a Santiago, por eso y después por la multitud de iglesias y parroquias que se crearon en la zona reconquistada a los moros, en la zona andaluza, que llevan el nombre o el patronazgo de Santiago. El caso más cercano lo tenemos en Jerez, bueno, en Cádiz está la iglesia de Santiago y después en todo el trayecto en el camino hay multitud de iglesias que llevan la denominación de Santiago, con lo cual, y son con la suficiente antigüedad para presumir que posiblemente existiera una tradición peregrina en la zona esta, antiguamente mozárabe, que fuera hasta Santiago de Compostela. Bueno, Paco, Pepe, el camino de Santiago siempre ha sacado la parte de alguna forma más solidaria de la gente, de hecho, hasta que no se hace, no se cree en eso que te dicen, no, y paras en los albergues y te dan comida, la gente en sus casas, ahora mismo que también coincide que la época en la que nos encontramos de crisis también saca de alguna forma la parte más solidaria, más humana de... Sí, para eso hay que estar en el camino, el camino da eso a la persona que lo recorre, da esa sensación, es un sitio en el cual, aparte de una persona entrar en sí mismo y pensar en sus cosas, es verdad que todo el personal que se encuentra durante el camino, bien sea en albergue o bien en casa propia, todos se vuelcan a la persona, son una ayuda que le dan, es verdad que ahora con el sistema de crisis que hay, hay más gente ahora mismo peregrinando que lo que se puede hacer normalmente, pero sí es verdad que el camino de Santiago marca, marca y mucho, entonces no es raro que una persona que haga el camino de Santiago por primera vez lo repita varias veces. Bueno, que una pregunta más práctica, si me la permitís, ¿qué le podemos decir a la gente que nos esté viendo y tenga idea de hacer el camino de Santiago? ¿Qué asesoramiento le presta la asociación? Bueno, la asociación, no solamente a la gente que parte desde el puerto de Santa María, o desde Cádiz, hacerlo hasta Santiago, lo cual es muy difícil porque son 1.172 kilómetros los que hay, es difícil que alguien disponga de 46 días, que eso es lo que se calcula, que se tarda para hacer el camino desde la zona sur. Sí, es verdad que lo puede hacer bien, hay por año, en etapas anuales, pero también hay muchísima gente que nos solicitan información y que no es para hacer el camino éste, sino porque se trasladan al norte y hacen los cien últimos kilómetros desde el francés o el portugués, o bien el camino de Dorense, que es el camino mozárabe, el que seguían los antiguos cristianos que estaban en zona musulmana, y que da derecho a tener la compostela, que es el documento que pide la Catedral de Santiago, acreditando que has hecho el camino de Santiago en los cien últimos kilómetros, al menos andando o doscientos en bicicleta, por un motivo religioso. Motivo religioso que tampoco tiene que ser muy estricto, sino simplemente motivo espiritual. Y nosotros lo que hacemos es facilitarle la credencial, toda la información que disponemos del camino de Santiago, no las chuntas de Galicia, junto con el Chacobeo y con las oficinas que están encargadas de todos estos asuntos, nos mandan información, folletos, para podérsela trasladar nosotros a los peregrinos, y toda la experiencia que tenemos nosotros en el camino, que ya hemos hecho bastantes caminos y hemos recorrido muchos kilómetros de ellos, se lo traspasamos a los peregrinos y animarles a hacerlo, porque realmente, como tú dices, el camino de Santiago te marca, tiene unas características especiales de fraternidad, de compañerismo, de esfuerzo, de sacrificio, de apoyo de unos peregrinos a otros y tal, y la satisfacción que encuentra el peregrino una vez que llega a Santiago, a la plaza del Obradoiro, no está pagada con nada, todo ese sacrificio merece la pena por llegar allí, independientemente de los motivos que tenga cada uno. Hoy el camino se ha transformado, ha sido una explosión tremenda, de gente que lo está haciendo, que lo mueve, bien motivos religiosos, motivos culturales, motivos gastronómicos, deportivos, gente que lo hace simplemente por pasar unos días de vacaciones, entablar amistades con otra gente, conocer otras personas, otra gente de otro sitio. Se encuentra uno diariamente en el camino, sobre todo en los últimos 100 kilómetros, gente de todas las nacionalidades, con gente que va a conocerla durante 15 o 20 días, porque coincide que a la mañana siguiente, cuando te pones en marcha, el alemán que ayer llegó al albergue contigo, pues sale otra vez andando contigo, se establecen unas amistades, unas relaciones que quedan para toda la vida. Entonces animarle a la gente a hacerlo es una experiencia muy bonita y que no solamente por motivos religiosos se puede hacer, sino por motivos que cada uno quiera. Y al final siempre te toca algo espiritualmente, yo no voy a decir... Si quieres conocer otras cosas distintas, el camino del Rocío, que intente el camino de Santiago, que verá como marca. Esa espiritualidad no hay por qué etiquetarla, cada uno la enfoque como quiera. Es algo parecido con lo que pasa con las confradías de Semana Santa en Andalucía, nuestra querida Andalucía. La gente vive esa religiosidad de forma diferente, hay gente que la nota más profunda, gente que se compromete más con unas cosas y otra gente que lo lleva un poquito más liviano. No tiene por qué ser una espiritualidad cerrada muy rígida, sino cada cual lo toma como él lo vea, como él lo sienta. Y, como te repito, hay gente que sin tener nada de religiosidad y tal, lo hace simplemente porque se va a encontrar en el camino una cultura, una arquitectura que no la hay por aquí por el sur, como es el románico, la explosión del románico en la catedral de Santiago, pero que se va a encontrar por el camino una serie de ermitas y de iglesias y tal románicas que, por desgracia, en el sur no tenemos porque tenemos otro tipo de arquitectura diferente, pero eso lo va a vivir, lo va a encontrar allí. Una gastronomía también, hay gente que lo hace por ese motivo, que es diferente a la que hay aquí en el sur o la que se puede encontrar por el sur. Y si lo hace desde aquí abajo, pues ya no te digo nada, va a partir desde un clima extraordinario como el que tenemos ahora mismo con un poquito de levante, eso sí, ¿no? Y pasar la dehesa extremeña, que es completamente diferente, o la dehesa y después con Salamanca también, que es una continuación de esa dehesa, se mete ya después en Zamora, cambia el paisaje y cuando ya se introduce el león en Galicia, ya es el boom del verdor, de los bosques y tal, y eso son experiencias que marcan realmente. Así que, perdón, así que ánimo a todo el mundo a hacerlo y tú que lo hiciste por una vez que nos has contado, pues tienes que repetir ahora la experiencia, pero es de aquí abajo. Experiencias que marcan y que esperemos que hayan bastado estas razones para convencer que si la asociación ha conseguido que se ponga esta señalística, ¿cómo no va a conseguir que se haya animado por lo menos a un 20% de la gente que nos está viendo ahora mismo? A ver si se suman este año. Sí, que cuente con nosotros que estamos en Fuente Ahorabía, en la capilla de La Palma, y si me permite, te voy a hacer hincapié en tres actos que vamos a tener ahora. Uno es el viernes día 11, que partimos de aquí a las 9 menos cuarto para hacer el recorrido completo por dentro de la ciudad, guiado por técnicos del patrimonio, y nos van a enseñar los lugares emblemáticos con sus explicaciones técnicas. Después tenemos el día 23, inauguramos en el Monasterio de la Victoria una exposición del camino que es de Cádiz hasta Sevilla, una exposición completa de cuadros. Y el 25 tenemos una conferencia en el Monasterio de la Victoria que habla del Camino de Santiago y la Ruta Mozarabés. Muy bien, muchas gracias Paco. Ya saben, apunten estas tres citas que nos han señalado y que no nos podemos perder. Yo me despido dándoles las gracias y esperando eso, que acudáis a la Asociación Amigos del Camino de Santiago en Cádiz cada vez que os animéis a hacer este bonito viaje. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y más razones para sentirnos orgullosos de ser del puerto su gente. Nosotros hemos estado con una joven promesa de las carreras de las motos. Con solo 8 años de edad no para de acumular éxitos. Se hace llamar Izan Travieso. Izan Travieso Galot tiene solo 8 años de edad y ya puede contar varias subidas a pódium. El pasado año se proclamó campeón de Andalucía y actualmente se encuentra entrenando duramente para liderar de nuevo el mismo campeonato. Compite en una categoría en la que sus contrincantes llegan incluso a los 13 años y cuyas motos son mucho más ligeras y potentes. Esto no es obstáculo para que Izan se esté haciendo notar y cada vez su nombre suene más familiar dentro del mundo del motor. Sus grandes apoyos, sus padres. Ellos son mecánicos, manager y entrenadores desde que su tío decidiera regalarle a los 3 años de edad su primera minimoto. Izan es un alumno excelente y asegura disfrutar muchísimo en cada entrenamiento. Con una madurez notable, el pequeño tiene clarísimo que tarde o temprano se proclamará ganador de motos GP. Con toda la ilusión y los esfuerzos puestos en el próximo campeonato de España, Izan sigue yendo a entrenar a cada tarde a la esplanada de los antiguos aparcamientos de las Beatillas, donde poco a poco va fraguando el germen de su éxito. Bueno, pues aquí estoy esperando, como digo, a Izan travieso, la joven promesa del motociclismo que tenemos el gusto de tener aquí en el puerto de Santa María. Aquí me llega que viene de entrenar Izan. ¿Llamamos a mamá que nos quita el casco? ¿Nos ayudan mamá un momentito? Eso es un trabajo, menos mal que tienes el pedazo de apoyo de azafata, que es tu madre que no pueda verla mejor. Ya le vemos la cara, que chico más guapo. Izan, ¿qué tal? Bien. Mucho calor, ¿no? Sí. ¿Te tiene que gustar esto un montón para venirte aquí hasta ahora a entrenar, en vez de estar en la playita? Sí. Cuéntame, ¿cuánto tiempo hace que estás tú liado con las motos? Pues hace dos años y medio, más o menos. Hace dos años y medio, ¿y cuánto entrenas? ¿Entrenas mucho la semana? Sí, tres, dos o tres días. Dos o tres días. ¿Y te parecen pocos o te gustaría más? Pues la verdad que son bastantes. ¿Son bastantes? Me gustan todos los días. ¿Que no te importaría a ti entrenar todos los días de la semana? Pues sí. Muy bien, cuéntame, me estaban comentando antes también que eres muy buen estudiante, no solo muy buen piloto. Sí. ¿Sí? ¿Qué asignaturas te gustan más? Matemáticas y conocimiento de medio. ¿Y la moto qué? Sí. ¿Más o menos que el cole? Más. ¿Más que el cole? Sí. ¿Y tienes tus amiguitos que también sean pilotos como tú? Sí, también. ¿Que los has conocido en las carreras? Sí. Porque tú te proclamaste el año pasado campeón de Andalucía, Izan. Ya. ¿Con siete añitos? Sí. ¿Y qué tal? ¿Eso qué? ¿Tus amigos del colegio? Hombre, no me dicen nada, pero... ¿No te dicen nada? Nada. ¿Y eso? Que... es que no sé, no les importa o algo. Porque ellos no conocerán a lo mejor lo importante que es este mundo para ti y el sufrimiento que a ti te cuesta, ¿no? El esfuerzo. Porque con esteo tiene que hacer un montón de calor, ¿no? Sí. Bueno, y cuéntame a ti cuáles son tus pilotos favoritos, ¿en quiénes te fijas tú? Mar Marquez, Marver y Viñales y Ale Márquez. Y me han contado antes también, Izan, que tú estás ahora mismo compitiendo con chicos mucho mayores que tú. Que tú eres el más chico de tu categoría. ¿Y eso cómo lo llevas? Bien. ¿Bien? ¿No te impone verte a los chicos tan mayores? No, porque más o menos puedo ganarles. ¿Tú consideras que puedes ganarles, no? Sí. Bueno, Izan, mira, si te parece, miras a cámara y le cuentas a los que nos están viendo que se queden con tu cara, que a dónde vas a llegar tú, qué es lo que vas a conseguir. Voy a llegar hasta lo más alto del podio en MotoGP. Bueno, pues estamos con Ana y Víctor, papá y mamá de Izan, y nos tienen aquí muy bien acondicionados porque son unos profesionales de superar cualquier circunstancia para que Izan venga a trabajar, a entrenar todos los días. Si hay sol, si hay lluvia, si hay lo que sea, hay que venir, ¿no chicos? Sí, todos los días, que da igual el tiempo, frío, calor, llueva, no llueva, no llueva, no hay que bajar nunca a la guardia, porque para estar allá arriba tienen que entrenar todos los días. De hecho, deberíamos estar en la playa o en la cual han disfrutado, pero no, hay que cumplir un ratito de entrenamientos y luego a disfrutar como un niño que realmente es lo que es. Bueno, ustedes comentábamos antes detrás de las cámaras que no soy especialmente a priori unos apasionados del mundo de la moto, pero que por circunstancias, por un familiar que introduce a Izan en el gusanillo, poco a poco os vais metiendo y se está haciendo vuestra vida en parte. Así es, su tío Alfon, cuando tenía tres añitos, pues le regaló una mini moto y ahí comenzó todo. Empezó a montar en ella, le gustaba mucho, nosotros ni idea de este mundo, nunca hemos montado motos, sin embargo su tío siempre ha estado muy pegado al mundo del motor, ha sido el culpable de que estemos en esta situación, para bien o para mal, que seguro que es mucho mejor para bien, pero es el culpable total de que estemos aquí implicados de esta manera, sin tener ni idea, ni de mecánica, ni de técnica, ni nada de nada. Bueno Ana, cuéntame, porque sabemos que tras un triunfo, el papel de los padres, el papel de la madre en muchas ocasiones, es muy importante porque es la que despierta a ese hijo, la que, ¿cómo le decimos que sí, Izan, que hay que ir a entrenar o no hace falta? No, no hace falta, al niño le dice, el niño yo hay que entrenar un ratito, dice sí, le vamos ya y el día que no vamos a entrenar, él llora, él llora diariamente el día que no venimos a entrenar, dice, otro día no vamos a entrenar, Ana, se pone a llorar y dice, ves, si después yo no gano, lo demás me gana, es por culpa vuestra, por culpa mía no es, porque yo quería ir a entrenar todos los días. Bueno, comentaba que el carrera que ha hecho en el podio que se ha montado, excepto en esta última, que hubo un problemita que se cayó, ¿no? ¿Cómo fue, chicos? Sí, así es, luchando por el podio yendo al segundo, pues lances de carrera, estaba la pista un poquito sucia y al salirse de la trazada, pues simplemente pisó el freno un poquito más fuerte de lo normal y se fue al suelo y sin más consecuencias que no pudo terminar la manga, claro, se partió la maneta de freno, la bomba de freno, pero bueno, se solucionó todo y para la segunda manga, pues pudimos alzar la siguiente carrera y quedó en segundo lugar, ¿sabes? Y frente a niños muy mayores, comparado con él, él corre con niños de hasta 13 años, tiene 8 añitos recién cumplidos, va en una moto china, por así decirlo, una moto barata, con menos potencia, mucho peso, una moto que no está capacitada para el campeonato, pero ahora mismo es lo que tenemos y la cosa es que él vaya aprendiendo y que se vaya forzando y poquito a poco va teniendo resultados muy, muy buenos. Porque a mí me gustaría también puntualizar que muchas veces cuando se cuenta o se comenta que un chico desde joven se dedica a cualquier disciplina del motor, ya sea el coche, la moto, todo el mundo dice, pues eso es que tiene que venir de familia dinero porque hace mucha falta el dinero, de hecho lo hace, pero hay veces que más que el dinero la ilusión y el esfuerzo de ese niño es lo que mueve aunque no haya, seguir intentándolo y seguir buscando algo que no tiene mucho apoyo este deporte, como si puede tenerlo a lo mejor el fútbol. La verdad es que apoyo lo que es el mundo del motociclismo, a nivel de niños no hay ninguno, ninguno, el fútbol sí, pero a nivel del motociclismo nada. Estamos intentando, estamos hablando con la Concejalía de Deporte del Puerto Santa María, que nos han acogido muy bien, que nos han dado una pequeña luz y parece ser pues eso, que nos van a ayudar a que el niño por lo menos se conozca o dentro de sus medios ayudarnos un poco. Y lo que buscamos es eso, simplemente un poco de apoyo, de reconocimiento, de alguien que nos guíe, ¿sabes? Porque es que nosotros no sabemos nada de este mundo y lo que queremos es que nos guíen, que, o sea, que tenéis unas pautas a seguir porque, como te hemos dicho, de este mundo no tenemos ni idea y se nos hace muy difícil porque yo soy el mecánico y yo este año he aprendido a limpiar un carburador, o sea, y yo soy el que le cambia el plato, el piñón y nada más. Y él pues se tiene que enfrentar a niños con motos superiores sin ninguna ayuda técnica ni mecánica y la verdad que se nos hace muy difícil y para él mucho más. Bueno, tenemos que decir también y que quede claro que normalmente los niños que tienen estas actitudes desde chicos, se les ve que destacan en algo, se desentienden del colegio. ¿Izan no? No, para nada. Además que en el campeonato que, por ejemplo, queremos hacer el año que viene, todos los trimestres les piden las notas. Entonces, si hay algún suspenso en el boletín, evidentemente no los dejan correr o automáticamente les quitan puntos y van hacia atrás. Y lo descalifican. Entonces, él sabe que tiene que llevarle el colegio hacia adelante. Entonces, él lleva el colegio hacia adelante porque es algo que le gusta, el tema del motociclismo, dice, si saco buenas notas, tengo lo que a mí me gusta. Y aparte es un niño, hemos estado antes hablando con él, muy sociable, muy alegre, que es que lo tiene todo vuestro hijo. Es muy pequeño todavía. Ahora es un niño y simplemente ellos tienen que disfrutar encima de la moto, saber que es un deporte, que es peligroso, pero son muy conscientes. Lo bueno es que son niños, aunque sean pequeños, son muy conscientes. Son muy maduros para la edad que tienen. Y lo bueno es eso, que saben que tienen que tener cuidado y disfrutar y aprender día a día. Y saben que es un sacrificio muy grande, tanto para él como para los padres, porque tenemos que hacer sacrificios donde no los hay, porque son cosas que son. Y él sabe que es un deporte y es joven y tiene que ser feliz y disfrutar mucho. Sobre todo disfrutar. Disfruta y para él es un juego, como suele decir. Tiene su punto de peligrosidad, pero para él es un juego. Lo único que le pedimos es que disfruta. Sobre todo disfruta. Y él va a disfrutar de la moto. Bueno, Ana Víctor, después de estos años que lleváis de una manera tan intensa en el mundo del motociclismo, ¿qué conclusiones sacáis de lo que el mundo supone y qué perspectivas, qué proyectos tenéis para Izan o tiene Izan y en qué proyectos le pensáis apoyar? Pues en relación al proyecto, para el año que viene, hemos visto que tiene ya un nivel bastante importante para lo joven que es, lo pequeñito que es. Y queremos el año que viene dar un salto importante al Campeonato de España porque es una institución ya seria, con titulaciones muy serias y además que un currículum en el Campeonato de España es muy importante para su posible futuro. Y nuestra idea es esa. El año que viene estamos intentando buscar apoyos de patrocinio, de ayudas, ya se le llamen ayudas económicas como de orientación, como de mecánica, o sea, cualquier tipo de ayuda. Ahora mismo tenemos un taller puro motor que nos ayuda mucho, es un chaval joven que le gusta mucho el mundo de las motos y nos ayuda un poco con la mecánica, o sea, se porta estupendamente con nosotros. Y lo que pretendemos es buscar un poco de apoyo tanto institucional, nos gustaría hacer algo a nivel de las empresas de aquí del puerto de Santa María, queremos que sea el representante de las marcas del puerto de Santa María, porque en un sitio como tenemos aquí hay marcas muy importantes y queremos pasear toda la imagen del puerto por todo territorio nacional que el año que viene pretendemos hacer un campeonato de importancia. Que se presuma mutuamente, ¿no? Izan del puerto y el puerto de Izan. Ahí está, ahí está. Que lleve el emblema del puerto, porque hasta ahora, por suerte, porque en este mundo también es mucha suerte, se está subiendo el fódio. Entonces que menos que el niño del puerto lleve el emblema del puerto y que se vea que es del puerto de Santa María, que es un andaluz del puerto de Santa María. Por suerte y por esfuerzo de él y de sus padres. Sí, pero con mucho gusto, mucho placer. Bueno, pues nosotros le hicimos un regalo para el niño, su primera minimoto, porque somos muy aficionados al tema de la moto y entonces con la ayuda de sus padres, pues poquito a poquito, escalón a escalón, hemos llegado hasta donde estamos y posiblemente llegue con más alto, porque hemos venido de Madrid, única y exclusivamente, a prepararle la moto para la siguiente carrera, que es en Badajoz. Bueno, pues hasta aquí termina por hoy la almenara del puerto. Espero que hayan pasado un rato tan a gusto como yo, compartiendo la actualidad a las últimas noticias y la gente destacable del puerto de Santa María. Nos vemos mañana. Que sean felices. ¡Gracias! Gracias. Gracias.